Un nacimiento que puede ser un buen augurio Un niñito Salud por mi hijo Una celebración que puede ser solo el comienzo Un encuentro que puede ser un drama ¡José, para! ¡Para, José! Me voy a morir Me voy a morir Un drama que puede ser el tuyo Pero si todos nos vamos a morir Como la última vez Y te puede cambiar la vida Nadie sabe cuándo aún le llega la hora Nadie sabe No para todo hay un punto de partida No para todo hay un programa Solo en cines Pronto en esta sala